Nuevamente estoy aquí con ustedes para RollosDeMujeres.com Soy Ana Cruz y bueno, el día de hoy voy a platicar con ustedes un poquito de lo que me sucedió esta mañana. Fui a mi cita del ginecólogo, uy, cosa que nos aterra a las mujeres, ¿verdad? Fui porque me tocaba hacerme mi papá Nicolau. Es muy importante mujeres que cada año vayan al ginecólogo para que se hagan sus estudios y prevenir cualquier irregularidad y Dios no lo quiera poder prevenir hasta un cáncer, ¿ok? Por eso es muy, muy importante. Quiero contarles algo que me sucedió hace aproximadamente dos años. Fui a hacerme mi revisión anual y me encontraron pre-cancer cells, células pre-cancerígenas. Y me asusté, me paniqué toda. En ese entonces estaba alrededor de muchas personas que desafortunadamente fueron diagnosticadas con cáncer. Estuvimos haciendo campañas para ayudarlas y pues sí, fue algo que me aterró muchísimo. No era necesario, me dijo mi doctor, pero yo no me quedé con las manos cruzadas y pedí que me hicieran un cáncer scan aquí en el abdomen para asegurarme de que todo estuviera bien. Gracias a Dios no apareció nada irregular en mi abdomen, en mi matriz, pero sí encontraron una tremenda piedra en mi riñón. Muchos de ustedes saben que pues me hicieron por ahí unos procedimientos para retirármela de 8 centímetros de largo, 4.5 de ancho y tenía 7 deditos que estaban enganchados así en mi riñón. Fue un proceso que me llevó un mes y medio en el hospital. Afortunadamente todo salió bien y pues bueno, aquí estoy contándola. Pero es muy importante que ustedes vayan, mujeres, y se hagan su revisión del Papa Nicolau. Estuve por ahí hablando con el Dr. Huertas, que le mandó un saludo, que me atendió. Y le estaba comentando que pues muchas mujeres no estamos enteradas de que en realidad es el virus del papiloma humano. Este virus se desarrolla en nuestros cuerpos. Puede estar de manera pasiva, pero de repente depende de qué tan fuerte esté tu sistema inmunológico, cuando se presenta el virus. Entonces es ahí donde pues hay que tener un poco de cuidado para que no se agrave la situación y que si hay algo irregular en tu cuerpo, se detecte a tiempo para que te hagan los procedimientos que tú necesites. Y no hay otra fórmula mejor que cada año párate en tu médico y que te hagan tus exámenes o si sientes algún dolor extraño. Uno de mujer conoce su cuerpo. También recuerden las mamografías, la autoexaminación que uno se puede hacer. Cuando sientas algo raro ahí, acude a tu médico luego, luego. Yo no les voy a hablar exactamente lo que es el papiloma humano porque no soy una experta. Les prometo tener un doctor próximamente aquí en los videos para que nos explique. Pero les voy a poner toda la información que me dio el Dr. Huertas. Sé que les va a ayudar y también por ahí pues pueden investigar en la red, en internet. Hay muchísima información. Entonces, pues les pido por ahí que me tengan en sus oraciones para que mis exámenes salgan bien. Me van a llegar entre 3 y 5 días. Yo les dejo saber. Si comparto esto con ustedes es para que sepan que tienen que hacerse sus exámenes. Que a cualquiera le pueda pasar. No es necesario que en tu familia haya alguien que haya tenido cáncer para que tú corras riesgos. Entonces hay que hacerlos, mujeres. No, no lo dejen a la disidia, por favor. Y pues bueno, a seguirle echando ganas. Aquí está por qué fui esta mañana al ginecólogo. Porque ahí en Facebook me estuvieron poniendo ¿Estás embarazada, Ana? No, no estoy embarazada. Regreso después con más videos. Les mando muchos besos. Y hasta la próxima. ¡Gracias!